Así es, establecemos nuevamente el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral porque continúa el proceso de postulaciones. Vamos a escuchar de inmediato. Seguidamente, palabras de bienvenida del presidente del Poder Electoral, Dr. Elvis Amoroso. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde el Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Le damos la cordial bienvenida al Dr. Claudio Fermín, que va a ser postulado, y a todo su equipo de la organización política que lo postula en el día de hoy. Y, bueno, aquí estamos cumpliendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece claramente que en este año o cada seis años hay elección presidencial. Y ustedes cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la ley orgánica de los procesos electorales, en la normativa legal, están presentes hoy aquí en la sede del Consejo Nacional Electoral. Le damos la bienvenida en nombre de todos los rectores que están hoy aquí, todos en pleno. Está el doctor, el rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Está el doctor, la doctora Rosalba Gil, y rectora y doctora, la doctora y rectora Aimec Nogal Méndez, el doctor y rector Juan Carlos del Pino, está también el doctor y rector Leonel Párica, doctor y rector Conrado Pérez, doctor y rector Gustavo Vizcaíno, doctora y rectora Ana Julia Niño, doctor y rectora Aura Rosa Hernández, doctora y rectora Antonieta de Estefano, doctor y rector Fabio Zavarse, doctor Antonio Meneses, secretario general del Consejo Nacional Electoral, el doctor Manuel Escauriza, consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, la doctora Neldis Alayón, directora general de auditoría del Consejo Nacional Electoral, la doctora Isabel Reyes, secretaria general de la Junta Nacional Electoral y todo el equipo, la Junta Nacional Electoral, es el órgano del Consejo Nacional Electoral encargado de llevar el proceso electoral o de consulta en el Consejo Nacional Electoral. También queremos decirle que se encuentra en este momento abierto el registro electoral, quien preside esa comisión, la doctora Gil, y bueno, está abierto este proceso desde hace una semana hasta el día 16 de abril, para que todo el que quiera hacer un cambio de residencia o quiera inscribirse o desee inscribirse, lo puede hacer en todas las plazas que hay mesas del Consejo Nacional Electoral para que ustedes puedan hacer los trámites necesarios. Igualmente, hay aproximadamente unas mil máquinas itinerantes para llevarla a los sitios donde están grandes cantidades de personas. Por ejemplo, en Semana Santa, el Consejo Nacional Electoral va a estar presente en algunas playas, permitiendo y facilitando a que alguna persona que quiera hacer un cambio de residencia o quiera inscribirse, lo pueda hacer ahí. Igualmente, en el Parque Nacional Guaraira Repano, el Ávila, estará ahí el Consejo Nacional Electoral, en algunos parques de Maracaibo, de Mérida, acercando el Consejo Nacional Electoral y facilitándole al pueblo de Venezuela para que participe en esta contienda electoral. Igualmente, está el consultor jurídico y la directora de auditoría, quienes son los encargados, doctor Fermín, de que todas estas postulaciones y todo lo que traen ustedes hoy cumpliendo lo establecido en el cronograma electoral y la ley de procesos electorales y la constitución es revisado por ello para que pueda tener la firmeza y la solidez desde el punto de vista legal. Eso lo hacen durante todos estos días, a fin de que cuando culmine el proceso de inscripción podamos conocer de que cada uno de los inscritos cumplió cabalmente con lo establecido con la normativa legal venezolana. Bueno, muchas gracias por su presencia, la presencia de ustedes, organizaciones con fines políticos y de ustedes, candidatos, sin lugar a duda, profundiza y fortalece la democracia de nuestra querida patria Venezuela. Siguiente punto, ciudadana directora.